hola carcaptor seguramente me dirán que debí publicar este vídeo hace cinco años y es que este primero de mayo se inauguró la exhibición de carcaptor sakura en corea del sur y allí pueden encontrar mi foto y un mensaje que escribí dedicado a la comunidad de fanáticos de carcaptor sakura en el mundo así que hoy les contaré el story time de por qué mi nombre aparece allí y cómo es que la exhibición ha tenido una gira por japón luego por china y ahora corea del sur la cronología en realidad empieza en el 2016 cuando obtuve el récord guinness por la colección más grande del mundo de carcaptor sakura como saben al 2024 en el que estoy grabando este vídeo ya hay dos otros reconocimientos que pasaron de japón a eeuu así que ya no tengo el récord lo mantuve hasta el 2019 pero fue en el 2018 que me llegó una invitación soñada un récord guinness representa un certificado es decir un diploma no representa un premio en efectivo de dinero ni nada por el estilo yo diría más bien al revés porque pues una colección implica una gran inversión de presupuesto pero lo cierto es que este reconocimiento me ayudó a visibilizar la comunidad latina de carcaptor sakura no únicamente en nuestra región sino en todo el mundo y definitivamente para mí la mayor bendición que me trajo es que pude conocer a muchos más fanáticos en todo el mundo amistades que por cierto mantengo hasta hoy en día pero aún así tuve también otros beneficios que agradezco muchísimo después de haber recibido este certificado de mi colección y uno de ellos fue conocer al equipo editorial detrás del manga de carcaptor sakura en mi viaje a japón los detalles de ese viaje y las anécdotas están ya disponibles en mi canal de youtube les voy a dejar el enlace en la descripción de hecho es la primera vez que lo digo pero originalmente ese viaje era planeado para que se desarrolle en el 2018 y la principal razón es que ya meses atrás me habían contactado para una invitación muy muy especial y esa es justamente la razón de por qué mi nombre y mi foto se están exhibiendo ahorita en seúl en corea pero en el 2018 se estuvo exhibiendo en tokio japón la exhibición de sakura que se inauguró en el 2018 en tokio en realidad tuvo un gran trabajo de producción que no se imaginan que grandes esfuerzos se realizaron y creo que es por eso que todo ese trabajo luego llegó no únicamente a tokio sino también a otras ciudades de el mismo japón además de china y ya ven ahora también en seúl corea del sur cuando me invitaron a escribir ese mensaje no me dieron restricciones más que la cantidad de palabras y el idioma porque todo esto fue en inglés la comunicación por correo electrónico y todo lo demás también la producción fue súper amable porque al ver que ya no podía hacer muchos cambios en mi agenda para viajar en ese mismo 2018 me entregaron algunas entradas completamente gratis para la exhibición que incluso enviaron directamente a la dirección de un amigo que yo tengo allá en japón mi amigo miguel que estuvo becado en japón viajó de nagoya a tokio para asistir a la exhibición y mandarme fotitos por supuesto que de hecho están disponibles en el vídeo que les comentaba de ese mismo año pero además poco después la producción me confirmó que iba a lanzar un proyecto editorial que es un libro dedicado a la exhibición me pidieron mi autorización para que saliera mi foto el mensaje que escribí por supuesto mi nombre y yo obviamente les dije un rotundo sí el proceso fue súper transparente conmigo porque antes también habían hecho la traducción de mi mensaje al japonés y al chino y todo ello me lo habían informado además de que muy amablemente se ofrecieron a enviarme el libro que es el que están viendo como les decía en imágenes y fue así que después de algunos meses se pudo hacer realidad este gran y hermoso proyecto para mí fue un gran regalo de que pensaran en mí como parte de la comunidad de fanáticos de car captor sakura es en realidad una bendición y por supuesto también agradezco que compartieran el mensaje que escribí fue tal cual palabrita tras palabrita que escribí así tal cual apareció no únicamente ya ven en la exhibición sino también en el libro el mensaje lo he traducido al español y está disponible en mi blog así que les puedo dejar el enlace aquí en la descripción pero en resumen es un agradecimiento abierto a clamp como creadoras de esta historia además de visibilizar la comunidad de fanáticos de américa latina y en general de fuera de japón ahora en cuanto a la exhibición de corea ya ven que he compartido estas imágenes y vídeos de little seraph en twitter o ex como quieran llamar la red social agradezco que me haya compartido estas fotografías con esta gran noticia de que nuevamente el mensaje original de 2018 se encuentra ahorita siendo exhibido en corea del sur no me imaginaba ver mi nombre al costado de mi mensaje en coreano y estamos sumando un nuevo idioma a la lista y de verdad es que sueño que esta exhibición llegue a otros países quizás a eeuu primero y luego américa latina es un sueño para mí pero bueno va a depender también un poco de nosotros de que sigamos apoyando a sakura para que sea algún día realidad la exhibición de sakura estará disponible hasta julio del 2024 así que apúntenlo en su agenda y de esta manera yo me voy despidiendo por el momento pero ya saben que regreso pronto con más vídeos dedicados a carcaptor sakura y el ánime en general